Buenos días, por el balcón, la vaquita de aquí ya casi se esté andando, el balcón del lagón. Estamos a 10 de julio, es pleno verano y parece que nos está ya calentando algo, que todavía no hemos visto el verano, veis todas esas praderas ya para segarlas. Y vamos a ver al sobre, la capa aquí segando, estamos segando, voy a hacer este vídeo, pero estamos segando 3 hectáreas que hemos sembrado de alfalfa, esperamos que la alfalfa prácticamente no se ve, lo único que tiene es hierba esta, que llamamos aquí pata de gallina. Porque la pica es como una pata de una gallina, y así larga y gorda. Veis como va quedando, es el primer corte que se le da a esto, que ha costado mucho allanar la tierra esta, porque es muy complicado labrar una pradera y ponerle la tono. pedacito, aunque sea hierba de ésta, veis, aunque sea hierba de ésta, no hay hierba, saldrán alpacas. A ver si ya para el siguiente corte, a ver si ya para el siguiente corte sale la alfalfa. Porque esta hierba siempre sale, está hierba cuando se mueve la tierra, siempre sale, siempre sale. vamos a ver que veamos la pasada de sobrinos, que veáis lo que son las maquinarias trabajando, que siempre se ha dicho, andar con zarrios, como otros vídeos que salen por ahí, que andan con cacharros, todo el día rogando cacharros, todo el día rompiendo cacharros. te compras un cacharros bueno, le lleva bien el mantenimiento, y tiene para años de funcionamiento. veis, hay muy poquitos, pero hay que limpiarlo, estamos limpiando un poco, y ya está. veis, casi no hay hierba, pero hay que cegar lo bueno y lo malo, y cuando sale un cacharros así hay que limpiarlo y prepararlo. y se lo va a ir dando a pecado. y ahora, pues, no sé si hay un cachito, veis, dejadme un cachito de aquí, veis, esto es esa alfalfa, pues ahora, si le quitamos esta hierba del todo, seguro que la alfalfa, pues crecerá. de alguna forma esto se siembra, alfalfa, se siembra por la biodiversidad, y porque tienes que hacerlo, si no, no cobras una serie de subvenciones. no hay otra. pero vamos, que se va viendo ahora, eh. que bien huele. no sabéis la sensación que andar por aquí, y oler a hierba sea. vamos, y como es mitad Madrid, yo ni la humo, pues exactamente igual. ni lo imagináis siquiera. bueno, pues esto es lo que hacemos todos los días, y es lo que hacemos con las tierras. cada regar, echar y trato, y más o menos cada mes, cada 35 días, 40 días, sigamos. y luego los tractores con GPS, veis, que nunca te quedan un cacho, que antes no te iban llegando, y tenías más picos que las de hecho. pero ahora no quedan picos. ahora pones el GPS, y te lo cubra el tractor, y no tienes que andar ligando, ni enreando. bueno, pues esto es muy temor, eh. que maravilla de castarro. voy a ir por los ingenuos. y te iban a la vida. venga, que pase un buen día.